¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, oiga mis queridos folcloristas, se ha desatado una polémica porque hay varios artistas que se reclaman que ellos fueron los creadores de la nueva ola. Pero yo digo una cosa, si yo fuera artista, la verdad a mí me daría vergüenza decir que yo fui el creador de la nueva ola. ¿Por qué? Porque la nueva ola no vino sino a dañar lo hermoso que se ha construido en el folclor vallenato. Entonces hay varios artistas que se reclaman eso y son artistas de la nueva ola. Pero lo que me sorprendió fue que un artista de la vieja generación también se esté reclamando eso. Me sorprendió este video. Vamos a ver el video. Esa la hice fui yo, el que la comenzó fui yo, sino que se la han querido a tener a Luis Frecuello o a Calé Morales. Pero tú lo comencé, esto es fui yo. Ese es Fabián Corrales, el hombre que dice allí que no, que la nueva ola no fue ni Luis Frecuello ni Calé Morales, sino que fue él. Bueno, vamos a analizar si esto es cierto o no es cierto, porque para mí todos ellos están diciendo mentiras. Luis Frecuello no creó la nueva ola. Los fanáticos de Calé Morales dicen que fue Calé Morales, pero tampoco fue Calé Morales. Y tampoco fue Fabián Corrales. Realmente hubo un compositor que empezó primero con expresiones modernistas, antes que apareciera Fabián Corrales. Y es este que ustedes ven aquí, Rafael Mangarrés. Fue Rafael Mangarrés, realmente el primer compositor que empezó a incluir frases modernistas en las letras de sus canciones. Por ejemplo, a una querida amiga, usted escucha una terminología allí, hablando de un sexafil, que silueta bonita, que belleza sideral. Eso lo empezó a hacer él. La canción así no es ella. Si usted analiza la letra de esa canción, esa es pura nueva ola. ¿Ah? Quien te ve bajo los términos, te ves buena bajo los términos sin, ese jean descaderado, ese pelo alborotado. Hoy te gusta un Mercedes B, un café concierto también, una prenda de marca fina. Hoy te gusta un Compton Colley. Oiga, todas esas expresiones son expresiones modernistas, nueva ola. Sino que Rafael Mangarrés respetó los cánones del vallenato, pero él lo hizo conservando los compases melódicos de la época sin salirse del vallenato. Por eso no se notó mucho, pero ya él lo venía haciendo. Pero también existió una agrupación que esa sí vino y se salió del guión melódico de la época. Empezó a incluir una cantidad de pases y de instrumentos raros, sonidos en las canciones, que eso fue como ellos mismos lo llamaron. ¿De quiénes les estoy hablando? Les estoy hablando del vallenato de locura. Una agrupación que surgió a finales ya de los 80. Oye, esos manes empezaron con una vaina conformada ¿por quién? Por Isaac Vázquez en el canto y Guillermo Lara en el acordeón. Uno oriundo de el Luroaco Atlántico y el otro de Sabana Larga, el acordeónero. Ellos conformaron el vallenato de locura. Yo me acuerdo que mi papá llevó un LP a la casa porque mi papá viajaba, vendía mercancía y todo eso. Y era coleccionista. Y él de cuanto el LP encontraba, por la sabana lo llevaba. Y yo empecé a escuchar. Y pongo el LP y ellos ahí tienen una canción que se llama Esa. Esa, esa es, esa es. Esa es la muchacha que me hace feliz. Resulta de que el acordeónero empieza a tarotara, 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 tarotara y empiezan a sonar una vaina al fondo. ¡Bam! 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 Como con una cachiporra pegándole algo. Y un tío mío que estaba escuchando la vaina me dice, ¿ves, sobrino? Y esos manes que suenan ahí, ¿ves? Eso que es un caldero. Yo dije, no sé, tío. Yo también estoy tratando de averiguar qué es lo que suena en esos manes allí. De adivinar qué es lo que suena porque la verdad no sé. Y así todas las canciones de ellas tienen un poco instrumentos raros allí, tal y tal. Yo me acuerdo el vallenato de locura. Entonces, la canción más comercial que ellos tienen es Ámame sin temor. Una canción de la autoría de Marco Díaz. Muy bonita. Ay, no temas en entregarme tu amor, quererme sin condición, mujer bonita, que yo no te voy a defraudar. Muy buena, muy buena. Y me acuerdo que al final le meten un instrumento raro ahí, hacen un corito bacano. Que tarantan, 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 ay mi marín, tarantan, 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 esa cuestión la hacen ellos. Ellos le metieron muchos sonidos raros, sino que ellos grabaron para el sello Codisco. y el mismo Isaac Vázquez siendo alcalde del Uroaco Atlántico me dijo una vez que el binomio de oro les había dicho ¡ay muchachos! ustedes van muy rápido están haciendo una vaina que no es el momento de hacer esa cuestión de cosas cojanla suave, cojanla suave eso les dijo el binomio de oro a ellos ¿por qué no pasó mucho con el vallenato de locura? hombre, porque no era el momento estaba el pleno esplendor del verdadero folclore vallenato y ese tipo de melodías ritmos y cuestiones, instrumentos no, la gente no quería eso en la época la gente quería era su vallenato como hoy actualmente también queremos el vallenato original ¿si me entiendes? entonces la gente no le prestó mucha atención a lo del vallenato de locura pero realmente fue el vallenato de locura el primero que empezó a grabar esas canciones con ese poco instrumento y ritmo raro como lo graban hoy en día porque la identidad del vallenato se perdió ¿cuál es la verdadera identidad del vallenato? es escuchar el acordeón pero de fondo escuchar una caja y una guacharaca respaldando esa acordeón no como hoy en día que es un bombo reguetonero lo que utilizan los Nueva Ola se perdió la identidad en el vallenato entonces mis queridos folcloristas no fue Luis Bercuello Luis Bercuello apareció en el 2003 el creador de la Nueva Ola antes de Luis Bercuello ya estaba Silvestre y Peter grabando Nueva Ola Calé Morales apareció después de Luis Bercuello tampoco creó la Nueva Ola Fabián Corrales tampoco la creó porque antes de Fabián ya Rafael Manarré venía con letras así en ese estilo no en todas sus canciones pero habían canciones que ya utilizaba esa terminología modernista Nueva Ola y en melodía el vallenato de locura ya venía haciendo eso así que cuando Fabián aparece con la propuesta de él de esas canciones no con poemas sino con lenguaje popular costumbrista ya 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 habían otros ahora las melodías que él metió sí una propuesta melódica nueva pero también lo hizo Eburrola Eburrola también vino con una propuesta melódica nueva en sus canciones eso sí tanto Fabián como Eburrola conservaron los cánones del vallenato ellos se mantuvieron allí en la línea melódica del vallenato la diferencia es que las letras de Fabián Corrales son letras costumbristas cotidianas mientras que Eburrola pura poesía esa es la diferencia de ellos dos entonces mis queridos folcloristas ahí les hago este video esta explicación para que quede claro que no fue Luis Bercuello no fue Calés Morales no fue Fabián Corrales antes de ellos ya habían otras agrupaciones que venían haciendo eso ¿qué piensan ustedes mis queridos folcloristas ahí leo sus comentarios yo soy Luis Hinojosa yo soy el que cuenta la historia oculta del vallenato y este es mi programa el folclorista de moda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato